La Universidad Isabel Primera ha recibido este viernes el premio a la mejor estrategia comercial y de marketing de 2016, galardón que concede la Asociación Iniciativas Empresariales. La entrega del premio ha tenido lugar durante el transcurso del primer congreso de ventas y marketing de Castilla y León, que se ha venido celebrando en Valladolid desde el jueves. El galardón, concedido a la institución educativa online con sede en Burgos, ha sido recogido por su vicerrector de investigación y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Víctor Cazurro Barahola. El posicionamiento, tanto offline como online, ha sido progresivo, ha tenido éxito, hay margen de mejora y lo que haremos será seguir aplicando por un lado el factor profesional en nuestra área de comunicación, la técnica de marketing, de posicionamiento, etc. Y por otro lado, el otro factor que era el que hablábamos cuando recogíamos el premio, que es el de cuando hagamos ese marketing y contemos lo que hacemos, seguir contándolo con las mismas ganas, con la misma pasión y con la misma ilusión, cómo funciona la universidad, cuál es el servicio que prestamos, cuál es el grado de satisfacción de nuestros alumnos, de nuestros docentes, que creemos que al final es lo que marca la diferencia. Hacer un producto excelente, de mucha calidad y que el alumno que lo recibe lo reconozca y siga apostando por nosotros. Con este premio, la Asociación de Iniciativas Empresariales reconoce el éxito de la estrategia publicitaria de la Isabel I, que ha logrado en su última campaña comercial más de un 30% de nuevos alumnos. ¿Qué es lo que ha hecho la Universidad Isabel I para merecérselo y no merecérselo cualquier otra empresa? Ha pasado de 10 millones de euros a 14 millones de euros. Ha pasado de tener 18 centros a tener 22 centros. Ha pasado de estar en 10 países a estar en 22 países. Ha pasado de estar en medios locales a estar en todos los medios nacionales. Ha estado en todas las ferias nacionales de educación. Pero sobre todo, ha desarrollado una estrategia online que alguien lo puede llamar marketing, lo puede llamar comercial, pero al final lo que se trata es vender. La Universidad Isabel I se ha convertido en menos de cuatro años en la universidad privada con mayor número de alumnos de la comunidad autónoma, la de mayor facturación del sector de la formación universitaria en la región y la que mayor incremento de nuevos alumnos ha registrado en el conjunto de las nueve universidades de Castilla y León. Santos en texto dans El T técnico I información www.notaolescentral.com viceversa Sudppen que es Gracias.